La división MEP de Trimble fue creada para permitir a contratistas e ingenieros de las industrias mecánica, eléctrica y de fontanería acceder a un espectro completo de soluciones tecnológicas e información actualizada de fabricantes y distribuidores, a la vez reduciendo los riesgos laborales y manteniendo los márgenes de ganancia. La división MEP se ha expandido con rapidez en los últimos años y tiene en la actualidad una auténtica presencia global con 700 miembros de equipo, ubicada en 14 países que abarcan 4 continentes, suministrando ventas, servicios importantes y apoyo a más de 20.000 clientes en todo el mundo. Con soluciones líderes de la industria, la división MEP conecta procesos laborales clave y ofrece a los contratistas e ingenieros MEP una amplia cartera de opciones. Llamamos a este proceso laboral integrado que ofrece la división MEP conseguir el trabajo, hacer el trabajo, gestionar el trabajo, ya que proporcionamos la tecnología clave y el apoyo en cada uno de estos campos. Conseguir el trabajo permite a los contratistas MEP lograr simplemente eso, mediante estimación de presupuestos, servicios de fijación de precios y el levantamiento gráfico. Por ejemplo, proporcionamos software inteligente para presupuestar los materiales de forma rápida y precisa. Un gran ejemplo de un servicio que puede ayudar a los contratistas a conseguir el trabajo. Hacer el trabajo. La siguiente fase del proceso de negocio puede dividirse en dos secciones, la oficina y el campo. La división MEP ofrece a la oficina una gama de soluciones de herramientas vastas e innovadoras de diseño, incluyendo el cálculo, detallar el modelo, la fabricación y la colaboración BIM, así como servicios de modelado 3D. Al llevarse el trabajo al campo, los contratistas MEP pueden beneficiarse de una cartera que incluye soluciones para el trazado, escaneo láser 3D, movilidad en el campo y servicios de escaneo. La sección final de nuestra oferta otorga a los contratistas la tecnología que necesitan para gestionar el trabajo. Esta incluye ayuda con la gestión del proyecto y la flota y el seguimiento de activos. Gracias por su atención. Somos la división MEP de Trimble. Aquí, el servicio de los contratistas e ingenieros mecánicos, eléctricos y de fontanería, en cada paso que tomen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.